Hoy veremos algo interesante. Una película que no se hizo después de un año de no subir contenido de eso, hoy veremos la historia de la leyenda de King Kong, en estos vídeos hablaré de cómo fue la preproducción de esta, guiones, y las distintas versiones del guión y la historia de la película con la cual hubo la batalla más grande sobre la licencia de King Kong. Hablemos primero de los antecedentes. La productora de Cinehammer intentó hacer King Kong dos veces. Una en el 60, pero otra en el 70 con David Allen, Jim Danforth y muy probablemente Ray Harryhausen. En el primer intento esperaban rodar en 1966, marcando su película número 100 literalmente con gran estilo. Sin embargo, dependía de los titulares de RKO que aceptaran hacer esta película. Pero no tenían ningún interés en ceder los derechos para rehacer su película principal, King Kong. Sin embargo les tocó rehacer un millón de años en el futuro, la película con efectos de animación stop motion, con las mismas personas que harían el King Kong cancelado, detrás del stop motion de este proyecto. Que un éxito y popularizó muchas películas con dinosaurios de stop motion. David Allen al ver que de nuevo Hammer. Estaba interesado en hacer Kong, hizo una recreación de la última posición de Kong en la cima del Empire State Building. Esta animación que fue creada también fue mostrada a los de RKO sin respuesta alguna. La película fue cancelada y ahora sí para siempre. La Hammer se conformó con hacer una secuela de menor presupuesto de su película de dinosaurios. Cuando los dinosaurios gobernaban la tierra. Con muchas de las ideas de King Kong, el metraje de David Allen de James King Kong. Se usó en un comercial de Volkswagen, una compañía de carros, en este comercial. Mientras que Allen se centró en el aspecto de animación del proyecto. El artista de efectos especiales de maquillaje Rick Bakker, quien todos sabemos que este proyecto no sería su único trabajo en Kong. Fue contratado para proporcionar el brazo y la pata de Kong para las tomas de acción en vivo donde el simio gigante coloca a su novia en apuros en el asiento del pasajero. Lo curioso la damisela en apuros en realidad fue interpretada por la hija de Firefly. Victoria Riskin. En la película llamada. Cuando los dinosaurios gobernaban la tierra. El animador Jim Danforth perfeccionó la capacidad de sus modelos de dinosaurios para transmitir emociones de manera realista y desarrolló el primer uso de desenfoque de movimiento para la animación de los modelos mediante el uso de cables delgados para mover partes de ellos durante la exposición de cada fotograma. La película le valió una segunda nominación al Oscar a los mejores efectos visuales. Esto impulsaría la carrera de Jim de cierta manera. En 1974 Universal se acercó a RKO Pictures y les ofreció 200.000 dólares más el 5% de las ganancias de la película. Para hacer un remake de King Kong. Aunque no hubo un contrato por escrito, Universal confiaba en que recibieron la aprobación verbal de RKO. Esto hizo que empezara oficialmente la preproducción de una película nueva de King Kong. En 1974. Debido a que no le gustaba el guión, Danforth rechazó una oferta personal de carta blanca de Dino de Laurentiis para crear una secuencia en stop motion para una película de King Kong de De Laurentiis. Este filmel estaba en preproducción y no se sabía más. La secuencia se dice que mostraría a un traje de gorila, o sea con para que se enfrentara a un dinosaurio stop motion. Danforth sin embargo aceptó trabajar en una película de King Kong para Universal. Para los efectos especiales debido a la película de cuando los dinosaurios gobernaban la tierra. El proyecto empezó como una adaptación muy fiel del clásico de 1933. Lo primero que se creó fue una pintura loreo en color que hizo Jim 1974 para generar interés en una película de King Kong. Según Jim, hay algunos problemas con el dibujo de Kong Yan, y la iluminación es un poco engañosa. Pero ese fue su propósito, generar interés y llamar lo que más se pueda la atención. Junto también al primer póster de la película, junto al título de la leyenda de King Kong, las primeras ideas de los guiones mostraría una lucha contra un tiranosaurio Rex y King Kong como ya todos lo conocemos. Un brontosaurus estaría en la película como en el clásico, la prueba de esto es este arte conceptual. El arte que te estoy mostrando junto a Chozas y el Gran Muro, es relativamente reciente. Salió el año anterior. Y un tetodactilo en la película sería masacrado por King Kong como ya sabemos. En fin se puede deducir que fue muy fiel al King Kong original del año 1933. En cuanto a especies de dinosaurios sin embargo todo esto cambió. Universal se enteró que RKO también firmó un contrato con Dino de Laurentiis y Paramount Pictures. Intentaron demandar a RKO por AM haberles mentido de una forma así, pero no había pruebas de tal contrato y terminaron perdiendo. Pero Universal se dio cuenta de que los derechos de autor de la novelización de la película original de King Kong ya era de dominio público. Lo que significa que podrían hacer un remake de Kong, ya que la historia de esa novela es casi idéntica a la de Kong, ese tropiezo no los frenó y continuaron con la producción de la leyenda de King Kong. Para empezar, hubieron ese diversas complicaciones legales fueron tales que no creo que se les permitiera mostrar a los mismos dinosaurios. Eso no sé por qué. Una pelea de T-Rex estaba fuera de discusión. Tenía que ser un rinoceronte o un insecto prehistórico o algo que no se pareciera a un tiranosaurio o un pariente cercano. A continuación te diré algunos cambios de dinosaurios, en el video que hable después del guión me enfocaré mucho mejor en esto. Según en propias palabras del diseñador Jim Danford para reemplazar al tiranosaurio, hizo esto. Hice una gran campaña para usar un Arsinoiterium en lugar del prohibido Ayosaurus, pero perdí esa batalla. Terminé diseñando una nueva especie de Ceratopsiano a la que llamé Triclonius. Los abogados aprobaron mi diseño del dinosaurio, así es. Kong al principio diseñó como dije antes, un Arsinoiterium para atacar a Andarrow, pero luego lo cambió a un dinosaurio ficticio llamado Triclonius. Hay artes sobre eso y más, así que ya era decidido eso, la batalla sería contra un Triceratops de gran tamaño. Otro comentario de Jim fue sobre la criatura que atacaría a King Kong en su cueva, como sabemos en la película es atacado por un Elasmosaurus extraño. Fue divertido y desafiante tratar de encontrar sustitutos para los dinosaurios que aparecían en la versión original de RK o de King Kong. Estos son mis diseños para la criatura que intentaría estrangular a Kong en su guarida Aruta. Mi favorito era el mil pies gigante. Oye, Kong, ten cuidado con esas pinzas en la cola. Hay más criaturas diseñadas por Jim Danford, pero no hay comentarios sobre eso pero en la tres parte de esto lo comentaré, en este solo hablaré de lo confirmado de esta película desechada. Y creo que el que a nadie le gustará de la película, y siento que con solo esto la hubieran arruinado creo, en su biografía Jim dijo lo siguiente. Mi boceto al carboncillo de un Kong más parecido a un humano. No afirmo que esta sea la mejor versión posible de Kong, pero creo que se debería haber hecho un intento de retratar el efecto ni bestia ni hombre declarado por Carl Denham en novela original, en lugar del mismo viejo gran gorila. Que es lo que Universal eligió para el disfraz. Hablemos de lo más interesante, los efectos especiales. Albert Whitlock fue contratado. Y con éxito copio en color el aspecto de las pinturas en vidrio de Willis O'Brien para las escenas de Scooby's Landing. Las cuales eran usadas en los fondos, al igual que la película clásica del 33. Usaría pinturas para hacer que pareciera que la jungla era mucho más grande de lo que era en verdad, una técnica que si se hace bien quedan grandes resultados. También Universal quería una extraña mezcla de efectos de traje de gorila para Kong y Stop Motion, de Danford, para los dinosaurios. Aparentemente no se comprometieron con el Stop Motion completo para los efectos especiales. Por una sencilla razón, los efectos especiales de Stop Motion no son muy caros realmente, pero su tiempo es muy largo y lo preocupante era eso. El tiempo. Dino y su King Kong modernizado estaba haciendo la producción muy rápida por usar trajes. Así que los dinosaurios muy probablemente ellos serían solamente de Stop Motion, aunque esto solo sería por un corto periodo de tiempo. Y a todos los que nos importa es Kong definitivamente. Hay imágenes del vergonzoso prototipo que uso la Universal del prueba. Bob Burnes quien interpretó al mono, dijo lo siguiente. A pesar de los esfuerzos de Allen y la presencia del experto en animación Jim Danford en la nómina como consultor, Universal rechazó la opción de Stop Motion y decidió probar con un actor con traje. Por supuesto, tenía un traje de gorila, y un amigo involucrado en la producción se aseguró de que recibiera la llamada cuando llegó el momento de filmar las imágenes de prueba. Fue una experiencia real, recuerda Burnes con un suspiro. Universal decidió que no querían usar mi disfraz de gorila, así que consiguieron el disfraz de Bigfoot de The Six Million Dollar Man, una serie de televisión y me lo pusieron. Esta cosa fue hecha para el actor André de Giant, así que tuvieron que doblar las piernas y brazos, realmente se veía horrible. Peor aún fue la situación de las máscaras. Dado que Universal no gastaría el dinero necesario para hacer un molde de la cabeza de Burnes, el maquillador se vio obligado a esculpir un mono en un molde ya hecho. La máscara era demasiado grande y se soltaba. Usaron un nuevo tipo de adhesivo para asegurarla a mi cara, el tipo de material hecho para mantener las extremidades artificiales en su lugar. Y al final del día tuvieron que destruir la máscara para quitarme la de la cara, que terminó pareciendo una hamburguesa durante semanas. Uwe hicieron un set de jungla y playa, y yo tenía que caminar y agarrar una muñeca Barbie que representaba a Andarrow. Después de una toma, el director se acercó y dijo, eso estuvo bien, pero en la próxima toma, ¿puede ser amable? De sacudirse y sacudirse mucho para que parezca una animación interrogación de cierre trajeron a Clifford Stein, el hombre de efectos de cabeza de Universal durante años y años, para hacer esto. Recuerdo que me dijo mientras estábamos parados cerca del set, no sé por qué salí de mi retiro para hacer esto. Pedazo de mierda. En algún momento, se decidió que un enano disfrazado de simio ahorraría algo de dinero porque podrían construir decorados más pequeños. Oh, sí, él estuvo allí mientras yo estuve allí. Terminé con mi turno, y pusieron a este tipo en el mismo set para hacer lo suyo. Lo gracioso fue que el enano era en realidad más pequeño que los árboles de utilería. Durante la mayor parte del tiempo, todo lo que uno podía ver hubo algo de agitación. Después de hablar de esa bizarra narración, según algunos diseñadores sabían que el stop motion era rentable, pero ellos también querían algo diferente, diseñadores de producción de legendos King Kong, y parecían convencidos de que los ojos de un actor humano, eran esenciales para vender a Kong como un personaje empático, ignorando por completo el hecho de que el Kong original obviamente era una marioneta con ojos de cristal. Así que es muy probable o confirmado que ya no estaría ese stop motion en dinosaurios. Podrían ser más bien simples títeres de mano, para ahorrar costos que muy pero muy probablemente recuerden al de la película del año 1974. The Landtart Time Forgot y eso que no era una película de muy bajo presupuesto. O también a la película llamada, El último gran dinosaurio donde se usan trajes para recrear a un mamífero prehistórico, y un tiranosaurio rex, que de último este no tiene nada. Porque también sale un triceratops. El único efecto especial concluido fue esta bomba, que la usarían en una escena cuando King Kong sería dormido para ser traído a la ciudad de Nueva York. Actualmente alguien desconocido lo tiene ya que, se vendió con uno de los guiones. En fin en la siguiente parte veremos como es el guión.